Muy buenas tardes, saludo con afecto y respeto a todos mis compañeros y compañeras legisladores, a los señores representantes de los medios, a los ciudadanos que dan seguimiento a las labores de esta Cámara a través del canal del Congreso. El motivo por el que esta tarde estoy aquí es para presentar un exhorto de manera legítima por el que los autotransportistas del país están siendo extorsionados en el estado de Chihuahua por las autoridades de autotransporte estatal. El sector del autotransporte juega un papel importante y son diversos elementos que ellos necesitan para tener y lograr ese fin, que es el de trasladar las cargas desde origen hasta su destino o el consumidor final. En específico, en el estado de Chihuahua se han hecho demasiados abusos de la autoridad del autotransporte estatal, donde ellos atribuyen que debemos de tener para ellos una especie de cuota para pasar por el estado de Chihuahua. Esto nos está afectando mucho en varios tramos del estado de Chihuahua, como Casas Grandes, Villahumada, Parral, etcétera, donde el gobierno del estado no le ha quedado claro que esos son tramos federales y no tramos estatales. Tal pareciera que la dirección del autotransporte del estado ha visto, del estado de Chihuahua, ha visto en el transporte nacional la mina de oro para poder recaudar más dinero para el estado de Chihuahua, cuando supuestamente las carreteras son libres para transitar, porque es un tramo federal que se debe de respetar. Sin embargo, el estado de Chihuahua, pues hace lo que a su juicio el gobernador y la propia Secretaría de Autotransporte del estado consideran que es lo mejor para seguir recaudando más dinero para las infracciones que ellos levantan a todos los transportistas que tienen que pasar por el estado de Chihuahua, ¿por qué? Porque es una ruta que tiene que conectar para ir al estado de Sonora y sobre todo al estado de California Norte y Sur. Incluso es mucho lo que el abuso de esta autoridad, siguen a los transportistas por todo lo que es el estado, lo largo y ancho del estado, para poderlos en algún lugar pararlos e infraccionarlos y eso creo que es un abuso de autoridad que se debe de frenar. Los autotransportistas de todo el país que tienen la necesidad de pasar por el estado de Chihuahua ya no quieren transitar por el estado para ir a los estados de Baja California y Sonora, ¿por qué? Porque les están exigiendo ya una cuota por pasar por el estado de Chihuahua. Cuando es muy claro que la carretera federal debe de existir y debe ser un tránsito para que el transporte federal no tenga necesidad de pagar una cuota al estado de Chihuahua. Estamos seguros que el gobernador Javier Corral, que ya fue senador de la República, pues hará un estudio de este exhorto para que verdaderamente se cumpla con el libre tránsito para los transportistas de nuestro país y sobre todo también a los mismos transportistas de Chihuahua que se ven afectados con esta recaudación. Es nuestra responsabilidad orientarlos por la legítima aspiración contenida en nuestra Carta Magna del Derecho del Libre Tránsito. En este proceder, con la política que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador para prevenir, controlar y vigilar el actuar de las autoridades, tanto estatales como federales, nosotros los legisladores y sobre todo como miembros de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, debemos de escuchar todas las quejas y todo lo que los autotransportistas a nivel nacional nos traen a esta comisión y hacer la tarea para que verdaderamente los transportistas puedan cumplir en tiempo y forma con su trabajo. Ese es el motivo de este exhorto, donde queremos que verdaderamente el gobierno de Chihuahua respete el libre tránsito para los autotransportistas federales que tienen que pasar por el estado de Chihuahua. En ese sentido, estamos exhortando al gobernador de Chihuahua y autotransporte del estado para que juntos se busque la manera de que se frene esa extorsión para todos los transportistas que tienen la necesidad de pasar por el estado de Chihuahua. Muchas gracias.